Hola, bienvenidos a Recovecos de la Ciencia. Este es el primer capítulo del podcast y para esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Laurent Leunard, quien es investigador en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y además es miembro del consorcio Event Horizon Telescope, quienes recientemente dieron a conocer la primera imagen de la historia sobre un agujero negro. Si no tuvieron tiempo de leer los seis papers, no se preocupen que aquí lo resumimos. Bienvenidos a esta nueva edición del podcast. Esta vez tenemos como invitado al Dr. en Astrofísica, Laurent Leunard. Dr., bienvenido, ¿cómo se encuentra? Gracias, muy bien. ¿Ustedes? Gracias por aceptar la invitación. Esta vez el tema que vamos a tratar es sobre este agujero negro, la primera imagen del agujero negro en esta galaxia llamada M87. El Dr. es parte del equipo que logró esta hazaña histórica y pues hoy nos va a platicar sobre este proceso. Una vez más, bienvenido. Gracias. Bueno, creo que nos gustaría empezar platicando sobre cómo usted se incorpora a este proyecto que es tan grande. Y siendo sobre todo que usted es investigador en la UNAM, ¿cómo es que México logra esta participación en el proyecto de la UNAM? Sí, bueno, yo desde hace siempre, desde que soy investigador, trabajo en esta gama de la astronomía que se llama radioastronomía, que se enfoca en el estudio de los astros del del universo, en la gama de longitudes de onda de radio, que es una longitud de onda relativamente más grande que en el óptico o en el infrarojo, por ejemplo. Y en especial utilizo esta técnica que se llama interferometría de radioastronomía, que consiste en observar los objetos no con un solo telescopio, como se hace muchas veces, sino en combinar diferentes radiotelescopios para después reconstruir una imagen con muy alta resolución angular. Entonces, esta técnica en realidad está muy utilizada en radioastronomía, pero sigue siendo una comunidad relativamente pequeña de radioastrónomos. Entonces, por ejemplo, el director del proyecto Event Horizon Telescope, Chef Dolman, yo lo conozco desde que empecé la radioastronomía hace más de 20 años, digamos. Entonces hemos coincidido en muchas conferencias, en muchos eventos, y pues cuando empezó a armarse esta colaboración, nos incorporamos inmediatamente, puesto que México tiene en Puebla, en la Sierra Negra, un telescopio que justamente tiene las características idóneas para participar. Como parte de este arreglo de telescopios para realizar la observación del radioastronomía. Exactamente. De hecho, la idea un poco es que todos los radiotelescopios con las características correctas, que observen en este rango de longitud de onda milimétrico, casi todos los que existen en el mundo ya están incorporados, incluido efectivamente el gran telescopio milimétrico. Bueno, en un rato más abordaremos más a fondo este tema de la colaboración mundial. Pero bueno, para poner en contexto el tema, ¿qué es un agujero negro? ¿Qué es un agujero negro de manera general? ¿Cómo surge la idea de que pudiera existir este objeto en el universo? Sí. Entonces, la idea de los agujeros negros surge, digamos, de esta nueva teoría de la relatividad general, que se publica alrededor de 1920 por Albert Einstein, ¿no? Que es una nueva teoría que describe la gravitación, ¿no? Antes de Einstein, la gravitación se describe mediante la teoría de Newton, que es una teoría que describe la gravitación como resultado de fuerzas que aparecen entre cuerpos. Por ejemplo, está la Tierra y la Luna, dos cuerpos que tienen cada uno su masa, y entre los dos aparece una fuerza que predice Newton, ¿no? O sea, da su forma, es proporcional al producto de las masas, y al inverso de la distancia al cuadrado que hay entre ellos, ¿no? Entonces, esto es la manera que Newton describe la gravitación y esta teoría funciona perfectamente bien para casi todos los objetos que conocemos, ¿no? Desde la Luna con la Tierra, la Tierra y la Luna alrededor del Sol, las tazas, las mesas, todos los objetos que conocemos, una pelota de tenis, una pelota de golf, ¿no? Sin embargo, en la situación donde hay cuerpos muy, muy masivos, esta teoría empieza a fallar un poquito, digamos. Y lo que introduce Einstein es una nueva manera radicalmente distinta de describir la gravitación, en la que en vez de haber estas fuerzas, lo que ocurre es que la presencia de un objeto genera una distorsión del espacio-tiempo en su entorno, y luego otro cuerpo que se acerca sigue ciertas trayectorias que se calculan a partir de cómo es que el primer cuerpo desformó el espacio-tiempo. Entonces, es una teoría que realmente, conceptualmente, no tiene nada que ver, pero que resulta, en el caso de cuerpos que no son tan masivos, da exactamente los mismos resultados que Newton. Pero en el caso de cuerpos muy masivos, ahí sí hay una diferencia entre las dos teorías. Antes de esta teoría de Einstein, ¿no existía el concepto de álcool negro? ¿No se pensaba que existía algo así? Creo que sí, desde Laplace, en el siglo XVII, XVIII, había esta idea, efectivamente, que pudiera haber cuerpos tan masivos que pudieran ser agujeros negros. Pero, digamos, el concepto moderno de agujero negro nace a partir de la teoría de Einstein. Y respecto a esto, pues hubo una comprobación después, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las primeras, digamos, muestras de si la teoría de Einstein era correcta o no, viene de que, en la teoría de Newton, debido a que la fuerza que aparece entre los cuerpos es proporcional a su masa, los objetos que no tienen masa no sienten la fuerza de gravitación. En el caso de Einstein, sí la sienten. Es decir, que si, por ejemplo, la luz se acerca a un objeto masivo, en el caso de Newton, la luz sigue una línea recta sin sentir la presencia de este cuerpo, mientras que en la teoría de Einstein se desvía un poquito, o mucho, dependiendo del cuerpo. Entonces, Einstein mismo, usando una solución simplificada a sus propias ecuaciones, calculó que, por ejemplo, un rayo de luz que viene del infinito y que pasa al ladito del Sol, se debería desviar de un ángulo muy pequeño, pero no cero. Hay una pequeña desviación. Y un astrónomo inglés llamado Eddington aprovechó un eclipse de luz, perdón, un eclipse de Sol en 1919, que se observó desde África para justamente comprobar este resultado. Lo que hizo es que observó una cierta región del cielo, primero sin que estuviera el Sol en esta dirección, y se ven todas las estrellitas que había en el cielo. Y luego la volvió a observar durante este eclipse, cuando el Sol está en el camino, digamos, y volvió a ver dónde estaban las estrellas y comprobó que efectivamente la posición de las estrellas es un poco distinta si está el Sol en esta región o no. Y esta pequeña desviación, este pequeño cambio de posición, es exactamente lo que había predicho Einstein. De hecho, eso fue que Einstein se volvió famoso casi de la noche a la mañana. El hecho de haber predicho algo y que se observó exactamente como lo había predicho, pues lo opulsó a la fama. Y bueno, las ecuaciones de campo de Einstein, pues, si no entiendo mal, él había encontrado soluciones aproximadas, ¿cierto? Exactamente. Quien lo resuelve es Schwarzschild. Quien lo resuelve por primera vez es Schwarzschild. También es una anécdota interesante, que Schwarzschild era un alemán. Eso pasó en 1919. Schwarzschild era un joven hombre que estaba en la guerra, ¿no? 1919 corresponde a la Segunda Guerra Mundial. El 16 fue el 16, perdón, no fue el 19. Él estaba en el frente con Rusia, ¿no? De la guerra entre Alemania y Rusia en ese momento. Y yo, honestamente, no sé exactamente cómo es que se enteró de que esta teoría de Einstein había sido publicada, mucho menos como recibió los artículos de Einstein. Que calla el periódico. Él estaba literalmente en las trincheras del frente. Y en unos cuantos meses, de hecho, encontró la primera solución a las ecuaciones de Einstein, que son ecuaciones, como decías, Brisa, bastante complejas, ¿no? Son un conjunto de 10 ecuaciones acopladas, íntegro-diferenciales, o sea, matemáticamente, son ecuaciones bastante feas. Y siendo él soldado en las trincheras, y bajo tales condiciones, encontró soluciones exactas, las primeras soluciones exactas a estas ecuaciones. Bueno, pregúntame cómo supo de los artículos. La verdad, no lo sé. Seguro que se sabe, ya nada más no lo sé yo, ¿no? Exactamente. Igual de brillante, creo que Einstein, resolver estas ecuaciones mientras estaba en una trinchera. Ajá, de hecho, Einstein mismo pensó que se iba a llevar décadas en encontrarse las primeras soluciones a sus ecuaciones, por lo complejo que era. Y a pesar que él trabajaba también con matemáticos, ¿cierto? Exacto, sí, exacto. Y aún así él pensaba que sí se iba a llevar mucho más tiempo. Sí, eso es increíble. Es una anécdota muy interesante. Una gran mente. Y esta ecuación, esta solución de Schwarzschild, lo que calcula es cómo se comporta el espacio alrededor de una masa esférica sin movimiento, digamos. Se imaginan una bola con simetría esférica, calcula las soluciones de las ecuaciones de campo, de las ecuaciones de Einstein, afuera de esta distribución de masa. Y lo que encontró, además, es que si, además de calcularlas, digamos, en el caso general, es que si la masa se comenzaba en un volumen más pequeño que un cierto límite, entonces ya nada podía detener la gravedad. Ya toda la materia caía al centro, al punto central, creando ahí lo que se llama una singularidad. Es decir, un lugar donde, poniéndolo en términos newtonianos, digamos, la fuerza de gravedad se vuelve infinita, la densidad se vuelve infinita, el espacio-tiempo de alguna manera se poncha, ¿no? O sea, hay como un punto ahí donde la curvatura del espacio-tiempo, la desformación del espacio-tiempo es infinita. Y eso es lo que llamamos un agujero negro. Justamente esta singularidad, que está además rodeada de una superficie que se llama el horizonte, que es una superficie que lo esconde, ¿no? Este horizonte lo que hace es que todo lo que está dentro del horizonte para un observador que está externo al horizonte, es inaccesible. No lo podemos ver. No podemos recibir ninguna información que provenga de dentro del horizonte para un observador que está fuera de ese horizonte. Entonces, esta combinación de una singularidad central más un horizonte que nos impide ver lo que hay adentro, es lo que definimos como un agujero negro. Y sabemos que hay tipos de agujeros negros definidos en masa, ¿no? Ajá. Este agujero negro que observaron en el M87, ¿qué tipo de agujero negro es? Exacto. Entonces, ahí digamos, la verdad es que a ciencia totalmente cierta no lo sabemos, pero conocemos dos tipos de agujeros negros. Hay agujeros negros que le decimos estelares, que tienen masas comparables con la masa del Sol, digamos, quizás de unas cuantas masas solares hasta 10, 50 masas solares. Y luego hay agujeros negros mucho más masivos, con masas de millones o hasta miles de millones de masas solares. A estos les llamamos agujeros negros supermasivos, por suma tan alta, ¿no? Y este objeto que se observó con el Event Horizon Telescope es de la segunda categoría. Es un objeto que pertenece a la clase de los agujeros negros supermasivos. Y bueno, sabemos ahora que al centro de las galaxias hay un agujero negro, pero creo que las primeras propuestas, bueno, tuvieron algunas propuestas en algún momento de que, cuando trataban de explicar qué era lo que producía la cinemática de las estrellas al centro de las galaxias, que la dispersión de velocidades aumentaba y esto, tenían algunas propuestas, como que podría ser un cúmulo o algo así. Exacto, exacto. ¿Cómo van discutiendo y se van dando cuenta que efectivamente es un agujero negro y no podría ser otro objeto? Porque pues hasta ese momento no se había observado un agujero negro y era un concepto teórico. De hecho, viene un poco, yo siento, un poco más de atrás. Digamos, en los años 60, sobre todo quizás, se observó que muchas galaxias en su centro tenían una radiofuente, ¿no? Era esta región de las galaxias en ondas de radio eran particularmente intensas. Y entonces se empezó a observar. De hecho, las primeras observaciones en radio que se hicieron muestran que el cielo que vemos en el radio no tiene gran cosa que ver con el cielo que vemos nosotros con nuestros ojos, ¿no? Los objetos brillantes son distintos. La distribución de objetos es distinta. Si uno ve el cielo en el radio y el cielo con los ojos, se ven totalmente distintos. Y resulta que en el radio lo que domina el cielo son justamente los núcleos galácticos, los núcleos de las galaxias. Entonces, eso fue un resultado sorprendente. De hecho, al principio creo que nadie se esperaba realmente ver esto. Y se empezó a estudiar cada vez con más detalle. Y una de las cosas que salió de esto es que hay galaxias, no todas, pero una submuestra de las galaxias, tienen en su centro actividad muy energética. Se ve ahí, por ejemplo, se puede ver situaciones donde una zona en el centro de las galaxias apenas más grande que nuestro sistema solar emite más radiación que todo el resto de la galaxia, ¿no? Que contiene miles de millones de estrellas. Todas estas estrellas en su conjunto no logran generar tanta energía que una pequeña región en el centro de estas galaxias. Y luego se vio que estas galaxias emiten jets muy energéticos que se mueven a velocidades casi igual a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces todo esto generó la idea de qué es lo que genera. ¿Qué hay en el centro de estas galaxias que genera tanta energía, tanta radiación, ¿no? Tantos fenómenos energéticos. Y la propuesta muy rápidamente se centró en la posibilidad de que pudiera haber aquí un agujero negro supermasivo. Y es después que al estudiar el centro de las galaxias la gente empezó a darse cuenta que efectivamente, como decías, las estrellas ahí se mueven muy rápido, como si hubiera aquí en el centro un cuerpo muy masivo, independientemente de hecho de si tienen o no esta actividad energética, ¿no? Entonces la idea ahora es que de hecho en el centro de cada galaxia hay un agujero negro y en algunos casos estos agujeros negros empiezan a tragarse material que hay en su entorno y vuelven los centros galácticos muy brillantes. Pero aún en los centros galácticos, como en nuestra galaxia de hecho, donde no hay esta actividad muy energética, se piensa que de todos modos hay un agujero negro aquí supermasivo. Ahora, para finalmente responder a la pregunta específica, efectivamente, inicialmente, pues la cinemática hacía pensar que había aquí un objeto muy masivo, pero no necesariamente un agujero negro, ¿no? Pero cada vez más, digamos, se ha ido reduciendo las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, se pensó en algún momento que pudiera haber un cúmulo de muchas estrellas, así, ¿no? Millones de estrellas ahí en un volumen muy pequeño que pudiera generar toda esta masa en este volumen tan pequeño. Pero eso generaría también mucha radiación en la parte visible, en el óptico, y no se ve esta radiación, ¿no? Y además, eso sería un sistema dinámicamente muy inestable que muy fácilmente podía colapsar, ¿no? Entonces, inicialmente, quizás había lugar a varias opciones, pero poco a poco se fue reduciendo estas opciones y ahorita, esencialmente, quedaban agujeros negros o unos objetos muy aún más exóticos que se comportan como agujeros negros, ¿no? Como estrellas de bosones, estrellas extrañas, ese tipo de objetos que quizás teóricamente podrían existir, pero que son igual o hasta quizás más extraños que los agujeros negros. La verdad, tendría que ser, en el caso de estrellas, muy masivas, ¿no? Muy masivas, exactamente, exactamente, de millones. En todo caso, no serían estrellas como las conocemos. Se llaman estrellas de bosones o estrellas extrañas, pero están hechas de otras cosas, no son como las estrellas que conocemos. Y, bueno, en la comunidad científica, yo he escuchado que hay gente que hasta, yo creo que hasta la publicación de la imagen, no creía al 100% en estos objetos, en la existencia de estos. ¿Qué argumentos tenían como para decir que…? Pues hay mucho. Digamos, en física se pueden inventar otros objetos con características parecidas a los agujeros negros, ¿no? O ciertas características parecidas. Yo diría que, de hecho, más que la imagen de M87, lo que hizo que una gran parte de la comunidad científica se convenciera de la existencia de los agujeros negros fue la detección de ondas gravitacionales, ¿no? Porque estas ondas gravitacionales que se han detectado en los últimos años resultan de la fusión de objetos compactos, ¿no? Y entonces se había calculado, teóricamente, la señal de ondas gravitacionales que deberían de generarse si se fusionan este tipo de objetos compactos. Y lo que se observó hasta la fecha, casi todas las ondas gravitacionales que se han observado hasta la fecha producen una señal que es exactamente la que produce la relatividad para la colisión de agujeros negros. Se ha detectado una y quizás dos, escuche literalmente hace unos días el rumor de que había una segunda detección de la fusión de estrellas de neutrones. Y esto genera también ondas gravitacionales, pero con características distintas. Entonces se puede distinguir, digamos, cuál es el progenitor de estas ondas gravitacionales con base en la forma de las ondas gravitacionales. Y en particular, para terminar sobre esto, por ejemplo, estrella de bosones, la fusión de estrella de bosones generaría también una señal gravitacional, pero aún distinta de la que hemos observado. Entonces es muy difícil reproducir lo que se ha observado en ondas gravitacionales sin que los progenitores, de la mayoría de los eventos que se han detectado hasta ahora, sean específicamente agujeros negros. Y bueno, esas fueron formas indirectas de detectar, bueno, fueron evidencias indirectas de la existencia de estas ondas. Las ondas gravitacionales, también lo que se observó de la cinemática, en el centro de las galaxias. Y ¿Hubieron antes algunos intentos por observar un agujero negro? Porque bueno, existían simulaciones que se hacían. Y bueno, usted ha presentado un dibujo bastante fantástico, me parece, de Luminet. Pero ¿se había realizado antes algún intento por observar un agujero negro? Sí, entonces aquí efectivamente, para responder a esta pregunta, hay que ponerse a hacer unas cuentitas, digamos. Lo que ocurre es que los agujeros negros son objetos muy compactos, pero también los más cercanos a nosotros están muy lejos. Entonces la combinación de estas dos cosas hace que en el cielo se vean muy, muy pequeños. Entonces la dificultad de hacer esta imagen en realidad no era teórica, sino más bien práctica. Había que instrumentar, exactamente. Había que diseñar un instrumento que tuviera suficiente resolución angular, suficiente nitidez para ver el agujero negro a la escala requerida. Porque de hecho, quería ir un poco más atrás aún, en el sentido de que lo que ocurre es que de todos modos, como dijimos, lo que está dentro del horizonte no lo podemos ver de un agujero negro. No hay manera de verlo. Lo que vemos siempre es lo que está afuera del horizonte. Y esta radiación que proviene de fuera del horizonte proviene de material que está ahí presente en el entorno del agujero negro y que radia por algún proceso o otro, digamos. Esta radiación que viene del entorno de los agujeros negros es la que hemos detectado durante décadas en rayos X, en óptico, en ondas de rayo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, imágenes de agujeros negros hay miles y miles en la literatura, ¿no? Hemos obtenido, hemos tomado imágenes en la dirección donde hay agujeros negros y se ven puntitos de luz en el óptico, en el radio, en rayos X, etcétera, proveniente de esta región justo alrededor del agujero negro. Lo que está radicalmente nuevo con la imagen que acabamos de publicar no es que hayamos detectado esta radiación, sino que la hayamos, exactamente, la hayamos obtenido con una resolución angular con un nivel de nitidez comparable con el radio de Schwarzschild del agujero negro. Eso fue lo radicalmente nuevo. Y entonces, efectivamente, había predicciones teóricas de cómo se debería de ver esto, ¿no? El primero en hacer eso fue efectivamente un astrófico francés llamado Jean-Pierre Luminet, que hizo a mano, de hecho, calculó, hizo una figura haciendo puntitos a mano con un lápiz, de cómo es que se debería de ver el entorno de un agujero negro, ¿no? Entonces, teóricamente, eso fue en los años 70. Ustedes ni habían nacido. No les voy a decir qué edad tenía yo, pero él hizo estas predicciones de cómo se debería de ver, ¿no? Entonces, digamos, la teoría la teníamos, la predicción teórica también. Sabíamos que había radiación que se producía del entorno de los agujeros negros, porque ya la habíamos recibido. Lo que faltaba era hacer una imagen a una resolución comparable con el radio de Schwarzschild, para ver si lo que había dicho este francés era cierto o no. Como ver más adentro, ¿no? O sea, como ver más la estructura muy central. La estructura, porque todo esto, lo que ocurre es que en la parte justo alrededor del agujero negro, la presencia del agujero negro distorsiona lo que vemos de manera extrema, ¿no? Platicamos hace un rato que el sol desvía la luz un poquitito, ¿no? Lo que ocurre en el entorno de los agujeros negros es que la luz, en vez de moverse en línea recta, visto desde nuestra perspectiva, sigue trayectorias totalmente curvadas. Entonces, eso distorsiona la forma en que se ve el entorno del agujero negro. Pero esto solamente ocurre, digamos, hasta unos cuantos radios de Schwarzschild, que es el tamaño del horizonte del que platicábamos antes. Escalas muy pequeñas. Escalas muy pequeñas. Hasta, digamos, cinco o diez veces este radio, ¿no? Que aún para los agujeros negros muy cercanos es una región del cielo muy, muy pequeña. Entonces, se requiere mucha nitidez para ver estos efectos. Bueno, entrando a lo que es el EEHT, el nuevo agujero electrónico, que es en sí el proyecto que se encargó de la imagen del agujero negro. Platicanos, ¿qué es este proyecto? ¿Cómo surge? ¿Era especialmente para ver agujeros negros? Sí, sí. De hecho, dos agujeros negros en específico. Entonces, ¿cómo surge? ¿Cómo surge? Entonces, bueno, la idea surge creo que al final de los noventas, cuando varios astrónomos, incluido Chef Dolman, que luego se volvió el director del proyecto, calculó algo que todos hubiéramos podido calcular, de hecho, que es qué tamaño de telescopio necesitamos para ver el agujero negro a esta escala. Y el resultado es que necesitamos un telescopio del tamaño de la Tierra. Entonces, a priori, no suena muy prometedor, pero él se dio cuenta también que eso lo podíamos hacer usando justamente esta técnica de radiointerferometría, que consiste en juntar radiotelescopios que observan la misma fuente al mismo tiempo, pero que están distribuidos en toda la Tierra. Entonces, él, de hecho, desde, digamos, el principio de los años 2000, empezó a hacer pruebas, digamos, ¿no? De juntar primero dos, tres telescopios, ver cómo se podía. Hay un artículo muy importante que me parece que salió en 2008, que demuestra efectivamente, usando en ese momento cuatro telescopios, dos en Estados Unidos continental y dos en Hawái, demuestra que efectivamente hay estructura a escalas comparables con el radio de Schwarzschild en el agujero negro del centro de nuestra galaxia. No puede hacer una imagen, pero sí demuestra que hay estructura a estas escalas espaciales. Y poco a poco se van juntando más telescopios. Hay que entender que son telescopios que en realidad la mayoría del tiempo hacen otra cosa, ¿no? Cada quien observa lo que quiere observar, una región de formación estera, una galaxia, un planeta, etc. Pero durante dos semanas al año se juntan estos telescopios para formar este arreglo y observan de manera conjunta las fuentes interesantes que contienen estos objetos. Decía que solamente hay dos agujeros negros y es que resulta que si uno calcula el tamaño en el cielo de los agujeros negros, la gran mayoría son realmente demasiado pequeños. Solamente hay dos, que es el que está en el centro de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A estrella, y el que está en el centro de M87, que se llama M87 estrella, que tienen un tamaño suficientemente grande, entre comillas, para que los podamos detectar y observar a esta escala, ¿no? Y uno podría sorprenderse porque esos dos, pues resulta que el de M87 es dos mil veces más lejos, pero también dos mil veces más masivo. Entonces los dos efectos se compensan casi exactamente y tienen el mismo tamaño en el cielo. ¿Hay alguno más? No, no, no. ¿Se ponen en cuenta esto de la distancia a la que están y la cantidad de la masa? Y la masa que tienen son los únicos dos. Y los que siguen, me parece que el que sigue es el que está en la galaxia Centaurus A, que es otra galaxia muy famosa, pero está cien o mil veces más pequeña, ¿no? O sea, después de estos dos hay un abismo, ¿no? Y hasta los siguientes. Y, bueno, creo que esto que menciona desde el hecho de decir, bueno, ok, no podemos construir un telescopio tan grande, pero podemos utilizar varios que tenemos en todo el planeta, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Es un reto también, no todos los telescopios tienen las mismas, como decir, las mismas características para la observación. Entonces, creo que ahí empieza el reto instrumental, ¿no? Exacto. Es múltiple el reto, ¿no? Hay un reto instrumental, efectivamente. Sí. Y también hay un reto sociológico casi, ¿no? O sea, lo que ocurre es que cada telescopio tiene su propio comité que decide qué tipo de observación se hace en su telescopio, ¿no? Y entonces, lo primero que hubo que hacer era convencer a los dueños, ¿no?, de cada telescopio, de participar en este proyecto, ¿no? Y dar tiempo, porque es una inversión, ¿no? Hay que entender que, típicamente, en los telescopios modernos, una hora de telescopio cuesta del orden de 2.000 dólares, ¿no? Cuando uno lo pone así en pagar la infraestructura, pagar la gente que lo opera, etc., más o menos son 2.000 dólares. Entonces, dos semanas de observación es un montón de dinero. Y por telescopio. Y por telescopio. Entonces, cada, digamos, los dueños de cada telescopio, que quizás tenían otros planes, digamos, ¿no?, de observar a otros objetos, pues convencerlos de entrarle a este proyecto, que además quizás hace 5 o 10 años no era tan claro, digamos, que iba a funcionar. Muy ambicioso. Era ambicioso, era un poco aventarse al vacío y ver qué pasa. Entonces, había esta parte, digamos, humana, sociológica, de tratar de convencer a cada telescopio de participar, ¿no? Y luego, de hecho, está el hecho de que cada telescopio es distinto, pero también hay que instalar, para hacer estas observaciones, hay que instalar una cierta instrumentación en cada telescopio, ¿no? Un reloj atómico, unos aparatos electrónicos que graban los datos y luego mandarlos para que se procesen. Entonces, también hay una inversión de dinero en, efectivamente, instalar nueva instrumentación en cada observatorio también. Hablando de los telescopios, ¿cuántos son los que participaron o forman el proyecto del EAG? Bueno, entonces, las observaciones que se publicaron en abril del año pasado, participaron ocho telescopios en total. Y de estos solamente, resulta que M87 está muy al norte, en el cielo, y Sagittario a Estrella, el centro de nuestra galaxia, está muy al sur. Y hay dos telescopios, uno en Groenlandia, en el norte, y otro en el polo sur, en el sur, que solamente pueden ver cada uno una de las dos. El del polo norte solamente puede ver M87, pero no Sagittario a Estrella, y viceversa con el polo sur. Entonces, en la práctica de los ocho telescopios que participaron, solamente siete participaron en la observación de M87. Y siete también en la de Sagittario a Estrella, que se hizo de manera simultánea, pero no eran, o sea, eran seis en común y uno en diferente. ¿Todos estos telescopios ya existían antes de que se planteara el proyecto o se construyó alguno basado en...? No, no. Todos existían antes de que empezara el proyecto. De hecho, es lo que lo hizo posible. Si hubiéramos tenido que construir cada uno de esos telescopios, no había manera de conseguir esos fondos. Realmente lo que había que hacer con ellos es instalar esa instrumentación que... Exactamente, que en comparación con el precio del telescopio es poco dinero, digamos. Sí, el precio del telescopio. Ajá, exacto. Hay que decir que, de hecho, después de esto, el proyecto sigue avanzando. Hubo observaciones también en 2018. Va a haber observaciones en abril de este año, en 2020, en la que ya se van a incorporar tres telescopios nuevos. El proyecto sigue creciendo, de nuevo, sin que se construyan nuevos telescopios, pero sí incorporando telescopios existentes que ya pueden participar en esta observación. Sí, y es que el agregar más telescopios también ayuda a incrementar la resolución, ¿cierto? Se podría ver mejor la estructura. Exactamente. De hecho, ya llegamos un poco, yo siento, al límite de la resolución. Pues no, al menos que pongamos telescopios en satélites, que está siendo considerado, pero, digamos, si nos limitamos a telescopios en la Tierra, ya queda poco por ganar, digamos, en la resolución angular. Pero agregar más telescopios sí ayuda a hacer mejores imágenes, imágenes con más fidelidad, con más, quizás no nitidez, pero sí más, que estamos más seguros que son realmente las imágenes correctas. Sí, haciendo una revisión en los artículos que publicaron, me llamó la atención mucho una imagen en la que prueban, bueno, muestran cómo se ve el agujero negro, bueno, la imagen de la sombra, con todo el arreglo, y también cómo se vería sin algunos telescopios, extraen, por ejemplo, algunos de Chile, extraen incluso el GTM, y esto me llama la atención porque incluso parece que es una imagen muy similar a la que obtuvimos, pero está volteada, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Tiene repercusiones eso también en la física de posterior, ¿no?, lo que se trata de obtener. Y son tan, o sea, lo que ocurre es que efectivamente cuando uno llega a, digamos, a partir de 10 telescopios, ya quitar uno no cambia gran cosa, ¿no? Pero todavía estamos en este régimen donde 7 telescopios, quitan 2, ya quedan 5. Y quitan, ¿no? Eso hace una diferencia, porque además lo que cuenta no es el número de telescopios, sino el número de línea de base que hay entre los telescopios, que resultará como el cuadrado del número de telescopios. Entonces pasar de 5 telescopios, que son 25, el cuadrado de 5 es 25, o 7, el cuadrado de 7 es 49, en realidad hace un factor 2 de diferencia, ¿no? De 25 a 49, no de 5 a 7, ¿no? Entonces el hecho de quitar, en este régimen todavía donde el número de telescopios es pequeño, quitar 1 o 2 sí hace una diferencia grande. Considerable. Considerable, exactamente. Y los que tendrán mayor importancia son los de los extremos para... Para la resolución, sí, claro, porque lo que cuenta es la línea de base máxima que tenemos en los datos, pero para lo demás, para poder calibrar los datos, para poder hacer las imágenes, etcétera, todos son más o menos igualmente importantes, aunque los que son más grandes tienen más importancia, ¿no? Por ejemplo, lo que realmente hizo una diferencia en estas observaciones de 2017 fue el hecho de poder incorporar a ALMA, que es este interferómetro en Chile, con 64 antenas, cada una de 12 metros, y lo operan en un modo donde toda esta señal se condensa, ¿no? Entonces es como si tuviéramos un telescopio grande. Si uno quita ALMA, justamente en el artículo que decías, si uno quita ALMA ya no se ve la imagen. Es sustancial, ¿no? Sí. Tiene tanta sensitividad, es tan importante que si uno lo quita ya no podemos observar. ¿Y el GTM qué papel juega? También el GTM es bien importante, en parte porque también es uno de los más grandes de todos, ¿no? Por ejemplo, participaron un telescopio de 30 metros en España, un telescopio, un pequeño interferómetro que se llama Submillimeter V en Hawái, que son 10 antenas cada una de 10 metros. Participaron telescopios de 10, 15 metros, digamos, en el resto del mundo. El GTM es uno de los más grandes después de ALMA. En ese sentido también tuvo mucha importancia. Pero además resulta que está más o menos en el centro geométrico del arreglo. Si ven el arreglo, está el polo sur, el polo norte, España de un lado, Hawái del otro lado, Estados Unidos, etc. Y más o menos ahí, si uno calcula el centro de toda esta distribución, está el GTM. Y el hecho de estar ahí en el centro también fue muy importante porque juega un poco el papel de una ancla para todos los demás telescopios. Entonces sí fue una contribución muy importante. Bueno, y para los que nos escuchan, es que yo menciono el GTM porque ese telescopio está aquí en México, es un telescopio mexicano, es operado incluso por investigadores, ingenieros, técnicos, incluso estudiantes mexicanos trabajan con datos del telescopio. Por eso hice esta pregunta, porque México contribuyó también en este proyecto. Claro, claro. A través del INAOE, ¿no? Hay que mencionar también el Instituto Nacional de Azonía Óptica y Electrónica, que está en Puebla y es el instituto que maneja ese telescopio. Sí, son quienes lo operan. Se habla mucho sobre, hablando de esa parte de la dificultad para hacer esta operación, el tiempo que lleva juntar todo lo que observa cada telescopio y después crear una imagen. En esta parte, ¿qué tan grande es ese reto de juntar todo y después crear esta imagen a la que además hay que creerle? Sí, sí, no, es muchísimo trabajo. Y además, era un resultado suficientemente importante que le pusimos mucha atención a verificar que todo funcionaba como se debía. Entonces, hay una parte de nuevo. Todo eso, lo que es realmente para mí muy interesante de este proyecto, también es la variedad de saberes y de conocimientos que se requieren para llegar a este resultado. En la colaboración hay como 350 personas. En los artículos, al final, son como 350 autores. Y no hay que imaginarse 350 astrónomos, sino que hay astrónomos, efectivamente, pero también hay matemáticos, hay físicos, hay computólogos, hay gente que hace electrónica, etcétera, hay gente que hace mecánica, etcétera. Hay realmente una gran variedad de conocimientos que se requieren para llegar a este resultado. Entonces, de la misma manera, la dificultad para llegar a la imagen involucra muchas piezas, digamos. Unas muy comunes y corrientes, por ejemplo, traer los datos en los telescopios se graban en discos de computadora. Después, estos discos son un montón, ¿no? O sea, para darles una idea, una noche de observación genera más o menos 4 petabytes de datos, un montón de datos. Entonces, esos datos no los podemos mandar por Internet. Hay que mandarlos físicamente, los discos, hay que mandarlos físicamente a un centro de procesamiento. ¿Dónde está este centro de procesamiento? Hay dos en el mundo. Hay uno en Estados Unidos, cerca de Boston, en el MIT, y otro en Alemania, en Bolívar. Entonces, hay que mandar esos discos a estos lugares. O sea, mandar una caja de discos del Polo Sur a Alemania no suena trivial y no lo es. ¿No? Es complicado. Entonces, nada más hacer esto sí toma tiempo, ¿no? Aduanas que hay que pasar, este tipo de cosas, ¿no? O sea, hubo ejemplos de estos discos literalmente atorados. De hecho, más que del Polo Sur fue en Chile, creo, ¿no? El primer año que hicimos estas observaciones, estas cajas, estaban atoradas en Valparaíso, en Chile, y no lograban salir de la aduana, ¿no? Así es. Pues hay que... Son cosas muy así que parecen muy sencillas, pero que en realidad no lo son tanto, ¿no? Hay que resolver esto, ¿no? Y una vez que llegan, pues sí hay que hacer la correlación, como se llama, ¿no? O sea, combinar estas señales para concluir ciertas cantidades. Y eso, pues también son terabytes de datos, petabytes de datos. O sea, toma tiempo, ¿no? Cada iteración logra que se haga esta correlación. Toma semanas, ¿no? Meses a veces. Entonces, pues eso ya es una parte. Y luego, una vez que uno hace esta primera parte, lo que uno obtiene no es directamente una imagen, sino unas cantidades que se llaman visibilidades, no importan. O sea, se relacionan con la imagen, pero no son la imagen directamente. Estas cantidades hay que calibrarlas. Es decir, corregir del efecto de la atmósfera de la Tierra, corregir del efecto que tuvieron los propios telescopios, la propia electrónica que hay en los telescopios, para finalmente reconstruir unas cantidades ya calibradas, como si fueran perfectas. Nunca lo son. Como lo puro, ¿no? Como, exacto, ¿no? Quitando todo el ruido que se agregó en esto, ¿no? Que, por cierto, nunca se puede quitar del todo, pero en fin, ¿no? Y luego, a partir de esto, hacer una operación matemática para, a partir de estas cantidades, reconstruir una imagen. Que también eso requirió desarrollar nuevos programas, nuevos algoritmos para hacer esta cosa. Y, a la par que se hace todo esto, checar que cada cosa se hizo correctamente, ¿no? Que no uno está metiendo así la imagen a mano para que no... Entonces, todo eso requirió mucho tiempo. Por ejemplo, una persona de la que se habló mucho después de la publicación es Katie Bowman, ¿no? Sí. Joven investigadora de Estados Unidos. Ella no es astrónoma, es computóloga. Ella se dedica a hacer análisis de imagen. Y ella, con varios otros, desarrolló nuevos algoritmos para reconstruir estas imágenes. Una de las cosas que se hicieron fue comprobar esos algoritmos, metiéndoles datos generados en computadora, para checar que lo que uno recuperaba al final era efectivamente la imagen que se había metido. Y se hizo así, en el sentido de que ella generaba unas imágenes, ¿no? A veces se parecían a agujeros negros, a veces no. De hecho, una de las pruebas más importantes fue una donde usamos como imagen un muñeco de nieve. Se generó esta imagen, se generaban datos falsos, digamos, a partir de esta imagen y se pasaban esos datos falsos a la gente que hacía las imágenes que no sabían que era la imagen que les estaban dando, ¿no? Y a partir de los datos generaban lo que ellos pensaban era la mejor imagen que se podía comparar al final con la verdad, ¿no? La verdad de la imagen. Y ver si se parecía o no se parecía, ¿no? Entonces, así es como se pusieron a prueba los algoritmos, checando en cada paso que sí daban el resultado correcto. Y al mismo tiempo estaban haciendo simulaciones, ¿cierto? Haciendo simulaciones, exactamente, de un agujero negro real, ¿no? Entonces, es otro muy buen ejemplo. Por ejemplo, al final nos convencimos de que la imagen era correcta, era fiel, ¿no? Pero luego había que interpretar esta imagen, efectivamente. Y la manera que se hizo esto es que se generaron 200.000 simulaciones de agujeros negros con diferentes características, diferentes masas, diferente momento angular, diferente tipo de entorno, etc. Y comparar, entonces, la imagen observada con las imágenes simuladas de todos estos casos para ver cuál se parecía más, ¿no? Y entonces, poder reconstruir a partir de esta imagen qué tipo de agujero negro estábamos viendo. Esta comparación entre la imagen obtenida y las simulaciones no se te avista, ¿no? No, exactamente. Se tuvieron que desarrollar también algoritmos que comparaban las imágenes simuladas con la imagen real. Y en realidad lo que le hacían es que, pues, comparaban las imágenes y generaban así automáticamente una calificación de 0 a 10, ¿no? No de 0 eran las dos imágenes que no tienen nada que ver y 10 eran, son estrictamente idénticas, ¿no? Y todos los casos intermedios para finalmente darles una calificación. Y más que eso, no solamente se comparaban las imágenes, pero resulta que M87 es una galaxia que ha sido estudiada mucho. Tiene un jet muy bien estudiado, etc. Entonces, además de considerar la imagen para cada modelo teórico, la imagen que producen, también se generaban otras características. ¿Qué tan luminosa es el agujero negro? ¿Qué son las características del jet que produce esta simulación en específico? Y comparaban esto también con las propiedades observadas del jet, etc. O sea, más datos que la imagen misma, para finalmente reconstruir o poder decir este tipo de simulación es el que más se parece a las observaciones. ¿Tenemos entonces un, digamos, 100% de seguridad que estamos viviendo? No, nunca tenemos un 100% de seguridad en la ciencia. ¿Qué tal? Bueno, lo que podemos decir es que lo que estamos viendo está en perfecto acuerdo con lo que deberíamos de ver si fuera un agujero negro. Como lo dice la teoría de la volatilidad. Que mañana pueda llegar alguien a decir yo encontré otra clase de objeto que se produce y reproduce también esta observación, no lo podemos destacar. Entonces, nunca hay 100% de seguridad. Si no hay 100% de seguridad. No. Y a partir de esto, hicieron algunas estimaciones de parámetros físicos de la fuente, ¿no? Exactamente, sí. Como la masa. La masa, sobre todo. Y esto me llama la atención porque, pues, en la literatura antes de esto se encontraba una masa que habían estimado para el agujero negro del M87, que es un factor de 2 menor a la que estima el MNR-S un telescopio. Entonces, como, ¿cuál es la más aceptable? ¿Usted considera que hasta ahorita, pues, decimos, es una de las dos, pero, o sea, ¿cuál podemos...? No, digamos, yo lo pongo ya así. Antes de la observación había como dos masas que se habían determinado con dos métodos diferentes. Uno consideraba cómo es que se mueven las estrellas alrededor del agujero negro y la otra consideraba cómo es que se mueve el gas alrededor del agujero negro. Y estas dos daban efectivamente dos masas distintas por un factor 2. Una daba 6.000 millones de masas solares, que era la que se basaba en la dinámica de las estrellas, y la otra daba 3.000 millones de masas solares, que se basa en la dinámica del gas. Entonces, había aquí una discrepancia entre esos dos, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Era una discrepancia que existía desde antes. Y las observaciones que hicimos con el IHD están en perfecto acuerdo con 6.000 millones de masas solares, con una de las dos. Entonces, la idea ahora es que efectivamente esa es la masa de este agujero negro. Sin embargo, no es 100% de seguridad nunca. Podría ser que en realidad lo que ocurre es que la teoría que describe los agujeros negros no es la relatividad general, o que esto no es un agujero negro y que por lo tanto se describe con otra teoría, y que la verdadera masa es 3.000 millones de masas solares, ¿no? Que es una coincidencia, entre comillas, que lo que nosotros derivamos coincide con una de las dos determinaciones que existían antes. Es muy poco probable, yo le diría, le daría una probabilidad de 0.000 algo por ciento, pero no lo podemos descartar al 100%. Aquí lo interesante es que justamente el agujero negro del centro de nuestra galaxia, que todavía no se ha publicado, pero los datos existen, eso sí podría distinguir, porque en el caso de nuestra galaxia sabemos, no existe esta discrepancia, sabemos perfectamente cuál es su masa, ¿no? No hay dos artículos que uno da la mitad del otro, ¿no? Aquí todo el mundo está de acuerdo en la masa, son 4 millones de masas solares. Entonces, si el tamaño que medimos para el agujero negro sagitario a estrella, está en acuerdo con este valor de la masa, ya no existe esta opción de que quizás es otra cosa, digamos, ya es claramente una indicación de que sí tenemos un agujero negro aquí. Hasta aquí llega la primera parte de este tema, así que esperen la siguiente emisión de Recovecos de la Ciencia, donde continuaremos platicando con el doctor Lorán Lenard acerca del agujero negro más famoso de la historia. Si les gustó este episodio, síganos en nuestras redes sociales, denle like a este video, suscríbanse y compártanlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!